Bienvenidos a la Ruta Patos al Agua, hoy desde Villavicencio Neta. Bueno, después de más de un mes de estar en casa por el tema de las ciencias que tuvimos en el grado norte, vuelvo a la naturaleza, vuelvo a disfrutar de los paisajes bellos de Colombia y el día de hoy haré una actividad de raste en el río Guatiquía de Villavicencio Neta. Tras la invitación de mi hermano mayor y su grupo de mariachis, decidimos visitar las aguas del río Guatiquía en compañía de la empresa ADN. Aventura, Deporte y Naturaleza Antes de realizar la actividad nos encontramos en el puente antiguo de Vía Restrejo, en el cual dejamos nuestras pertenencias y fuimos trasladados en una buceta hasta el lugar de inicio del recorrido. Ahí identificamos que el río estaba crecido, la noche anterior había llovido e incluso en la mañana estaba llovizlando. Sin embargo, el día nos informó que el nivel o la complejidad del río se encontraba en nivel 2 y nivel 3. Con tan solo unos minutos de recorrido, iniciamos a tener una serie de eventos, en la cual de primeras cayó nuestro guía, después una de nuestras compañeras. Seguimos cada una de las recomendaciones que nos dio el instructor antes de iniciar la actividad y así empezamos a navegar y a recuperar a los compañeros caídos. Todos vamos a remar, vamos a remar, 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 remar Daniel, adelante vamos, adelante, adelante Daniel, reme adelante hermano. ademas fuerte, adelante, duro, duro, duro equipo, duro, duro equipo. adelante, fuerte, duro, 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 adelante. Duro adelante, dejen de mirar el remen fuerte Pásenle el remo ahí al primero de la derecha Los demás sigan remando Daniel, déjala ahí, ayúdenla a sacar, ayúdenla a sacar a San Daniel Sáquenla, sáquenla arriba Agárrense Sáquenla rápido Y justo en este momento, las cosas para mí empiezan a empeorar Yo, que estaba en la lancha muy cómoda, sin remo Porque aún tengo una limitación en mi hombro izquierdo desde el accidente Caí al río Logré pararme, caímos en un lugar realmente bajito Me paré, sin embargo, la recomendación era no luchar contra la corriente Ni intentar pararnos Seguí las instrucciones y empecé a navegar río abajo Un tramo aproximadamente de 5 kilómetros Recorrí flotando conmigo en el chaleco de seguridad Manteniendo siempre los remos junto a mí Esperando a ser rescatada Por la lancha que iba adelante O por la de mis compañeros Que en este momento se estaban acomodando Suban, suban rápido, necesitamos ir por las otras dos personas Es que yo pensé que Yo si me caí, yo me seguí cuando miré Y en este momento se cayeron las otras dos personas Vamos allá Duro adelante Reme duro Pero siéntese bien hermano Siéntese bien Está quemada nadie Reme duro, reme duro, reme duro Fuerte Alto Duro atrás Duro atrás Duro atrás Anclense fuerte Anclense fuerte Alto ¿Quiénes hacen falta? Dos chiles ¿Quiénes hacen falta? ¿Quiénes no? Y ahora el pago. ¡Gracias! No me preocupas que ya se ladaron todo esto. Quiero compartir un poco de esta escena, ya que el guía en este momento llevaba a la cámara para tener un mejor ángulo de grabación. Pero todo este tramo lo bajé sola, lo bajé flotando con mis salvavidas. Realmente fue una situación nada cómoda, en especial porque por más cursos que uno tenga o por más inscripciones que le hayan dado a uno en el inicio, siempre el miedo logra atraparlo durante un tiempo. En mi caso, había salido de casa con la recomendación de mamá de no ir. De no ir porque se sabía que los ríos iban a estar crecidos. Mientras tomaba agua a montones, me acordaba mucho de sus palabras. Alcancé a pedir perdón en todo el trascurso y decir, vieja, déjenme continuar. Es una tradición mía no llevarle la contraria a mamá, pero este día decidí hacerlo. Y también tuve mi lección. No, marica, pero vea, él lo hizo bien. Allá está recubriendo a la gente. Allá miro un caso. ¡Alto! Caímos en un pedrero, la cosa más híjula. Y así, después de vivir la experiencia, a nivel extremo, todo volvió a la normalidad. Se juntaron las dos embarcaciones e iniciamos a distribuir nuevamente los remos. Y aquí les dejo a Viviana, la otra nena que vivió junto a mí la experiencia a nivel extremo. Y citamos con un bocadillo de guayaba típico de nuestra población. Y recuperamos las energías necesarias para hacer captura de este momento histórico para nuestras vidas. Y así, con una sonrisa dibujada en nuestros labios, continuamos nuestra travesía que pronto llegaría a su final. Adelante. 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 Alto. Iban lejos, iban retiradas, bien retiradas la una de la otra. Iban lejos, iban retiradas, bien retiradas. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero la ventaja es que realmente no pasó a Mayores! No pasó nada, dos remos vale huevo, se compran y listo. Lo importante es que todo el mundo salió bien. Quiero rescatar el comportamiento tan profesional que tuvieron el equipo de turismo de ADN. ya que a través de sus indicaciones literalmente nos salvaron la vida porque nos dieron instrucciones precisas para comportarnos ante uno de los eventos como el que tuvimos el día de hoy, en especial porque es uno de los contratiempos contemplados dentro de la actividad de canetaje. Adelante, fuerte, fuerte, duro, remen por sus vidas, duro, 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 adelante, en serio, fuerte, 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 ahora si es en serio, fuerte, duro, los de la derecha, ánclense bien, los de la derecha, que roto golpeamos piedras, alto, bien ancladitos por favor, quiero que nadie más de caída. Así, con el apoyo y un rescate oportuno, logramos disfrutar entre risas y recocha la experiencia de cada uno de los navegantes y llegar nuevamente sanos y salvos a la orilla del río a recoger nuestras pertenencias y a continuar con nuestra vida sabiendo que hemos vencido una vez más el miedo Atrás, fuerte, atrás, duro, atrás, alto Adelante, fuerte, duro, duro, duro Duro, adelante, duro, adelante, duro, adelante, fuerte, 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 fuerte Listo, se van a bajar acá por este lado, por favor, por la izquierda Gracias por acompañarme en una más de mis aventuras de mi ruta patos al agua Aquí los dejo con mi cara de satisfacción después de realizar esta actividad No olvides suscribirte y apoyarme con tu like y tus comentarios Gracias por ver el video